Crema Este domingo a partir de las 17 horas Acá en la era del Rock Miramar Acá por Radio La Zábal El exponente más grande del Rock and Love De la República Argentina Si señores, Flower Trip será el recomendado Esperadísimo recomendado De Flor Otero y Germán Trippel Sonando en la era del Rock Miramar Acá por Radio La Zábal Hola a todos, mi nombre es Florencia Otero Y quiero mandarles un beso gigante A todos los oyentes de la era del Rock Miramar En Radio La Zábal Y contarles que este domingo es el especial de Flower Trip Así que los esperamos ahí Para escucharnos, un beso gigante Hola a todos los oyentes de la era del Rock Miramar Por Radio La Zábal Acá les habla Trippel Les mando un beso enorme Sigan este programa tan grosso Tan hermoso de rock and roll Y bueno, acá en este especial Nos toca a nosotros Flower Trip Florencio Otero, Germán Trippel Muy pronto por ahí, por Radio La Zábal Un beso Un beso Gracias.